El kill, Chais, casi la roba a Kalman, yija, buen balance defensivo, Stefansson, vamos a ver ese balón para Kalman, el sueco Anteo Meijer, gol de Kalman Marcuchal, balón para Ciudad Real, que gana por 4 goles señores, Kalman, gol de Kalman 18-23 Sí, sí, le estaba pidiendo que buscara la defensa alemana, ese 4-2 Mira el rostro de Serdar Ustic, no lo ve nada claro Alex Pavlovich jugando con Jonas Kalman, se levanta Jonas, gol de Jonas Kalman, batiendo a Terrio Meijer No parecía un lanzamiento que pudiera batir al portero francés, pero sí Cómo corre el reloj, 26 minutos casi ya de partido, 4 para el final, ventaja de 4 goles Alberto Anteo Ríos, uno Zolman, Jonas Kalman, gol de Jonas Kalman Vuelven los 5 goles El gol de Marcuchal, jugando Kalman entre Ríos y Stefansson, Kalman para Entre Ríos, últimos 10 segundos señores Entre Ríos ante Marcuchal, Stefansson, balón para Kalman y gol de Jonas Kalman Con tres jugadores Con tres jugadores Jonas Kalman que celebra ese gol Se acabó Nueva York, 31 Noticias